Una vez yo espiaba Una vez yo espiaba A mi vecino y tembata A mi vecino y tembata La pelea comenzaba La pelea comenzaba Cuando apareció la rata Cuando apareció la rata La pelea continuaba La pelea continuaba Mi vecina se agachó La rata al ver el hueco La rata al ver el hueco Me dio que se sorprendió Me dio que se sorprendió Y para que lo gocen Mis amigos Rojero y Arce Velázquez Elmer Montoya Sánchez Artemio Marín Y lo vamos a hacer Mi vecina asustada Mi vecina asustada Gritaba desesperada Gritaba desesperada Al ver que tremenda rata Al ver que tremenda rata A su hueco se acercaba A su hueco se acercaba A cacao mi vecinita En vano pues se peleó La rata fue más vivas Y a su hueco se metió Con la rata en el hueco Mi vecina se calmó Se le veía sonriente Yo creo que le gustó Y un par de cervecitas más Miguelito Carranza Flores Y lo vamos a hacer Por Santo Domingo de la Capilla A cacao mi vecinita En vano pues se peleó La rata fue más vivas Y a su hueco se metió Con la rata en el hueco Mi vecina se calmó Se le veía sonriente Yo creo que le gustó Y con cariño Para mi provincia de San Marcos Y para que lo goce Mi gente linda De José Saboná Hecha un paisita Oye Yorvi Muñoz Y nos vamos a muy Y nos vamos a muy